¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya después de un programita, saludo a los que se están incorporando a nuestra página por internet. Vamos a continuar con la música. Vamos a darle un giro un poco drástico, pero finalmente música. Y tenemos como invitado al maestro José Luis Martínez Damián. Maestro, buenos días, bienvenido. Gracias. Qué gusto de que nos acompañe aquí a DGSTV. Es un gusto, a sus órdenes. Maestro, cuéntenos, usted… vamos por el principio. Maestro de música, ¿qué es la música? Bueno, la música si se remite a la cuestión técnica, diríamos es el arte del sonido ordenado. Pero en realidad, cada ser humano tiene una propia idea de la música. Sí, la música es un arte que se refleja mucho en las emociones y se expresa en las emociones de los seres humanos. Fíjese que yo eso lo comentaba alguna vez, porque muchos creen que la música es necesario estar triste para componer. Y no necesariamente, hay canciones, no sé, se me vienen muchas a la mente, pero una tropical, por ejemplo, no es… muchas veces no es tristeza. Bueno, en el origen de la música, lo que se llama clásico, hay un compositor del periodo romántico, Robert Schumann y alguna ocasión le preguntaban, le preguntó a una niña, maestro, ¿por qué escribes música tan triste? Y él le contestó, hay de otra, va de acuerdo a las emociones, pero no, en realidad para componer lo que se necesita es inspiración y conocimiento musical. Un poquito hablando de usted, maestro, ¿cómo empezó a involucrarse en ese arte de la música? ¿Cómo fue que descubrió que dijo yo quiero estudiar música, quiero ser maestro, quiero componer? Cuéntenos esa parte de usted. Claro, bueno, mi padre era músico, mi padre tocaba en un trío, en realidad él se dedicaba a la electricidad, pero durante 10 años más o menos nos mantuvo de tocar en un trío, ahí me vino el gusto por la música, en los ensayos. Posteriormente traía yo el gusto sin que yo lo desarrollara, no sabía que lo quería desarrollar. Ya en la secundaria, precisamente mi maestro de música nos dio una clase que se me quedó grabada a mí, tan bonita de apreciación musical que a partir de ese momento dije, quiero ser músico y fue cuando lo decidí y afortunadamente estábamos en el camino. ¿Qué instrumento fue el primero que empezó a tocar? El piano, el piano es, me encanta el piano, es el instrumento, para mí es el instrumento base. Fue el piano, recuerdo que estudié en una academia ahí en Santa María la Rivera y en la calle de Fresno, iba yo en tercero de secundaria y mi padre hizo el esfuerzo de pagarme la mensualidad. Nada más quiero aclarar que yo estudiaba piano, pero no tenía piano, es un poquito difícil, pero ahí empecé. Fíjese que, bueno, está ese, no sé si llamarle mito, usted desmiéntame de esto, de que depende del instrumento, también es el costo de la clase, también hay como que instrumentos más clásicos, más modernos y depende de eso es el costo. ¿Cuándo hay una clase particular? Sí. Bueno, sí es cuestión de instrumento, pero no tanto es el costo, sino el traslado, no es lo mismo tomar una clase particular de violín, de guitarra que de teclado, el traslado, el traslado del teclado implica mayor problema o de un saxofón, por ejemplo. Si eso, si es que el alumno va al domicilio del maestro o va a la escuela, pero si el maestro va, las cosas se hacen más fáciles, pero en realidad el costo varía y la dificultad en todo caso es el traslado de ciertos instrumentos, nada más. Maestro, bueno, es que él es maestro de kinder, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Cómo es que quiso ser maestro? ¿Cómo es que la vida lo llevó hasta acá? Sí, como le decía, en la secundaria, mi maestro de música, como maestro y como músico, que lo admiro mucho, de hecho si me está viendo el maestro Fernando Valdez Arroyo, yo lo recuerdo, fue el que al darnos esa clase, me guió obviamente a la música y posteriormente a la docencia, porque yo también quería de alguna forma ser como él, como un ejemplo. Para los chicos de secundarias, bueno, que básicamente el programa es para los chicos de secundaria, ¿qué tan difícil es desde el punto de vista del maestro, qué tan difícil es ahora actualmente que los alumnos aprendan o se interesen por aprender a tocar música? Yo creo que la dificultad siempre la va a haber, la cuestión técnica esa va a ser la misma, sin embargo, ahora los jóvenes cuentan con mayores herramientas como el internet, eso allana mucho la cuestión de la información, pero la dificultad técnica de interpretar un instrumento siempre va a ser la misma, depende qué es lo que quieren, si quieren ser músicos o si tan solo como una actividad lúdica quieren tocar un instrumento, varía, ahí ya cambia un poco la situación. Aquí esto, maestro, ¿hay algún instrumento base, por así de que digan, es que ese instrumento es básico, lo debes de aprender a tocar? No precisamente, digamos, el piano por la extensión y el registro que tiene, por los sonidos, que es muy rico en sonidos, pero está la guitarra como instrumento de cuerdas, está un instrumento de aliento, ya sea de madera, de metal o un instrumento de percusión, cualquiera de lo que les menciono, tienen la misma dificultad y se le debe tener el mismo respeto y el mismo compromiso para aprenderlo, dependiendo como les repito de si quieren ser músicos o si solo quieren aprender a tocar porque hay un gusto, cambia un poquito. Yo me acuerdo hace mil años, la época de las cavernas en que yo estudiaba en la secundaria, se tocaba mucho la flauta, era el instrumento obligatorio, pero hoy en día ya se rompió con eso, ya estamos en aprender a tocar inclusive guitarra, muchos jóvenes yo he visto que ya llevan su guitarra a las secundarias, Sí, así es, si la guitarra ahora se ha promovido más por la cuestión de su riqueza, no tan solo melódica sino armónica, pero todavía existe la flauta, de hecho creo que la mayoría de las escuelas y aquí el problema de la guitarra es el traslado a la escuela, que sigue siendo madera, la guitarra, por lo tanto está expuesta al cambio del clima y la afinación que es con lo que batallan muchos colegas, porque hay que estar bien afinado para tocar la guitarra, pero la flauta sigue siendo instrumento todavía de secundaria, aunque un poquito soslayado, pero es muy rico, melódicamente es riquísimo, es riquísimo escuchar la flauta. Y hablando de eso, sorpresa para nuestros televidentes, va a tocarnos, va a interpretarnos algo con la flauta. Algo sencillo, lo que pasa es que la flauta se cree que es muy común o que es muy fácil, no es que sea común ni tampoco que sea fácil, no quiero entrar en contradicción, tampoco es difícil, es el gusto por hacer bien las cosas, una breve melodía, un pedacito de una melodía del periodo barroco de Bach, para que escuchen la capacidad que tiene una flauta común, que es la que los jóvenes tienen, porque no es de madera, el origen de la flauta dulce es de madera, es del pedacito barroco. Esta es una flauta común y corriente, como las que los jóvenes llevan a su clase de música. A ver maestro… No, 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 no. ¡Guau! ¡Qué bello! Y el sonido, hace un momento lo estábamos comentando fuera del aire, del material, es una flauta común y corriente de… Común, la encuentran en las papelerías, en los centros comerciales, ahora sí, bueno, no sé si se puede decir la marca, sino este… bueno, es japonesa. Ok, lo imaginamos. Sí, sí, lo que pasa es que la marca sí interesa, es una buena afinación, pero no le cuesta más de 100 pesos la flauta, o sea, es muy accesible para el costo y es de la que llevan los jóvenes. Oiga, y no es lo mismo enseñar a un niño de kinder que a uno de primaria y a la vez que enseñar a uno de secundaria y el de secundaria del bachillerato. ¿Cómo son estas distintas etapas, maestro? Bueno, por ejemplo, en kinder, digamos, más que enseñarles un instrumento en kinder, porque es una… la educación tiene que ser siempre personalizada. En el kinder lo primerito que debemos de hacer es ver la cuestión de la motricidad fina y gruesa, obviamente eso lo saben las maestras de kinder y el maestro de música les va a apoyar cómo, la clase se llama Ritmos, Cantos y Juegos, es ahí, mediante la música los niños van a aprender, parece fácil decir marchar, no es tan fácil, brincar, brincar y aplaudir, aplaudir lo que es arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, atrás y las canciones por medio de la música les ayudan a reconocer todas esas cuestiones, lateralidades, distancias y obviamente la memoria de una canción, por ejemplo la más común, ping pong. A lo mejor mucha gente dice, ah esa sí me la sé, pero si ahorita los pongo a cantar, no se van a acordar de toda la letra de ping pong. ¿Y qué pasa? Que la letra de ping pong se va a relacionar con movimientos y es todo un proceso, los movimientos y la canción, obviamente acompañado con música en vivo, no es lo mismo una grabación, jamás será lo mismo una grabación. Y es ahí donde empieza, digamos, el contacto de los niños con la música, en la escuela, en las estancias infantiles, por ejemplo. Entonces usted hasta coreografía les enseña. Bueno, aquí hay una cuestión, sí la coreografía por supuesto que me la sé, pero las maestras, que les diría un 90%, ya la tienen, entonces para optimizar el tiempo ellas mismas lo hacen, si no yo les digo cómo, cómo hacer la coreografía. Oiga, ¿y se sabe ping pong con la flauta? Claro, por supuesto. A ver. ¿Cómo no? Un cachito, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya estamos aquí, la productora Ceci y yo también cantando la canción, ping pong. Bueno, es que tiene como, son como siete estrofas más o menos, nada más toqué dos. Bueno, hace rato nos tocó una pieza clásica, ahorita ping pong, ¿en qué tipo de música se especializa usted? Bueno, la especialidad, digamos, ¿cómo le diré? No la manejo como tratando de contestar, me gusta tocar esto o aquello. Realmente, por ejemplo, en la flauta se maneja mucho el repertorio para secundaria, para primaria, primaria, secundaria. Y ya en el plano personal, por ejemplo, en el teclado, porque también toco el saxo un poquito, me gusta mucho el jazz, ahí sí diríamos la especialidad del jazz, el rock and roll y un poquito de blues. Yo toco en un grupo que se llama Ars Libriton, ahorita somos tres, es un trío, y es lo que estamos interpretando, rock and roll, jazz y blues. Ah, déjenme decirles que ya lo estoy comprometiendo para que venga con el trío aquí a tocar algo, a enseñarnos esto. No, no es trío de guitarra, o sea, desde que vamos y que nos llevan serenatas. No, que es muy bonito también. También, claro. No, trío porque somos tres. Son tres, exactamente, a eso me refiero, porque también muchas veces por esos nombres nos confundimos. Y si yo digo, va a venir el maestro José Luis con el trío, van a pensar una serenata. Sí, claro, es normal. Nada más que trío, bueno, esto viene desde el periodo barroco, en que si eran tres era trío, si son dos dúo. Y por ejemplo, en el periodo barroco todavía había hasta ocho, a partir de ocho, se le llamaba concierto grosso, que en la traducción es concierto grosso, eran, por decirle, ocho solistas con la orquesta, que ya decir ocho solistas ya es como contradicción, pero se manejaba eso. Claro, un solista solo, es uno y ocho, ya son muchos. Sí, se refiere en cuanto a lo distinto que va a hacer tanto ellos como la orquesta, es un diálogo musical, por cierto, muy bonito. Sí, sí, no lo dudo. Déjenme agradecer a las escuelas que están conectadas, a la 30, a la 32, a la 42, a la 13, a la 17, a la 56, 53, 75, 39, 78, 22, 65, 12 y 9. Una pregunta, maestro, ¿cómo motiva a los niños a la música? Sí, la motivación viene de la explicación. Primero, la música no debe de ser cuestión elitista, o sea, solo el que puede económicamente. Ahora, obviamente, en la escuela, la clase de música debe de tener un principio, que debe de ser alegre, que debe de ser amena, tratando de no traspasar la delgada línea de lo alegre y lo ameno al relajo, es distinto. Y es lo que comentábamos hace un momento, que no es lo mismo el niño de kinder que el niño de primaria, porque también hay una cuestión que nos cuesta un poquito, como manejarla, es, por ejemplo, los jóvenes secundaria, todavía inclusive bachillerato, música bachillerato, Beethoven, Vivaldi, en fin, no es muy de su agrado. No, precisamente porque, por ejemplo, en primaria sí, sí se puede ver por la edad, se puede ver exactamente, decía Vivaldi y Bach, que son del periodo barroco, ya después el clásico Mozart, Beethoven, que hace la transición al periodo romántico, periodo romántico está Franz Liszt, Chopin, Paganini, y luego tenemos el nacionalismo, luego tenemos el impresionismo. Pero, digamos, en primaria lo abordamos, lo vemos, lo escuchan. Aquí el problema es que el entorno, que es el que nos gana, siempre musicalmente, lo que escuchan en casa, lo que escuchan con los amigos, lo que escuchan en la radio, en la tele, no es malo, es diferente. Aquí la cuestión es, ojalá y nos permitieran darles la alternativa. Ciertamente en primaria todavía podemos inculcarles el gusto, enseñarles. En secundaria no digo que no, pero ya su gusto es tan radical, que muchos dicen música de abuelitos, de las cavernas, música para dormir. Y realmente la música es la música, no hay ninguna diferencia. No es, como le diré, le trato de explicar, hace muchos años, para saludarnos los hombres, para saludar a una dama, le hacíamos hasta caravana, y entre amigos, nos quitábamos el sombrero. Y ahora los jóvenes se saludan de lejos, y qué onda, cómo estás, pero se siguen saludando. Es lo mismo en la música, a lo mejor la música cambió la forma, pero no el fondo, porque las formas son lo mismo, las estructuras siguen siendo las mismas. En la clase de música, bueno, porque sí influye demasiado la música que se escucha en casa a los jóvenes, es con lo que más tiempo conviven los, lo que más escuchan los jóvenes. Pero en las clases de música, ¿usted cómo acercaría a los jóvenes a que tuvieran ese gusto musical? Bueno, primero, haciéndoles ver que el compositor era un ser humano, como todos, normal, que era un niño, un joven, un adulto, con los mismos, con gustos, con emociones, como todos los tenemos, con temores, y solamente que escogía el camino de la música, escogió la cuestión de la, digamos, de la ejecución de un instrumento, posteriormente de la composición, pero que somos seres humanos. A través de los sonidos de alguna obra, se les invita a los niños a que creen imágenes, a que cierren sus ojos y se dejen llevar. Ese acercamiento es vital, es vital para que digan, me gustó esto, a lo mejor no me gustó esto, pero el por qué me gustó y el por qué no me gustó, y si lo escriben, y si lo dibujan, es algo que los acerque. Y es la forma de tener un contacto con un compositor como Mozart, por ejemplo, contarles que a qué edad ya componía, a qué edad hizo su primer concierto, obviamente es un ejemplo de alguien súper dotado, pero finalmente un ser humano. Claro. Como nosotros. Oiga, y en el caso extremo, ¿cómo integrar la música actual a las clases? ¿Es más fácil? Sí, es más fácil, aquí es cuestión, digo, de que uno como maestro quiera, si partimos de lo que a ellos les gusta, es más fácil, ahí entra un poco la negociación, me vas a hacer un trabajo, primero hay que explicar las estructuras un poco, lo que es, por ejemplo, un tema de una melodía, el tema principal, le voy a denominar con una letra, A, cuando cambia ese tema, irremediablemente es B, ahora hay que estar esperando auditivamente, si después de B, me va a repetir el A, o me va a poner otro tema musical, que va a ser C, uno tiene que enseñarles eso, si eso lo pasamos a su música, yo les pido esa misma estructura, con la música que a ellos les gusta, que va a tener una estructura finalmente, porque la tiene, y después entonces, ya que yo partí de lo que a ellos les gusta, ahora sí, ahora sí vamos a ver una obra del periodo romántico, entonces hay una negociación entendible, y son muy accesibles, en ese aspecto los jóvenes, comprenden que, que por ahí, podemos llegar a un entendimiento. Específicamente, ¿cómo son los chicos de secundaria, hablando musicalmente? Los chicos de secundaria musicalmente, son críticos, son inquietos, pero básicamente son receptivos, si uno les explica, por ejemplo, les lleva el piano, y les explica lo que es el teclado, donde está Do, los captura, eso es en primera instancia, aquí el problema es, si ya quieren tocar algo, porque los jóvenes de ahora, todo lo quieren rápido, ya para tocar algo, sí se lleva un proceso, sí, pero el entender primero, que el instrumento ahí está, y esto es Do, y este es Re, y así, etcétera, o igual con la guitarra, igual con la flauta, con un saxofón, ya la ejecución, ya implica otra cosa, pero ese acercamiento, primero que nada, los atrae mucho, eso es algo muy importante, los atrae, y podemos partir de, digamos, de que se interesen por el instrumento. Porque también lo comentábamos, maestro, en estos días, ya el pentagrama, a muchos les está costando trabajo, ya el escribir notas, ya muchos lo ven como un martirio, ¿cómo lo enseña usted? ¿Cómo aplica ya sus clases? Bueno, digamos, hay, decía por ahí, Maurice Martenot, de hecho tiene su método Martenot para niños, decía, primero la experiencia, y luego la conciencia, primero el corazón, y luego la razón, y yo pienso, si van a tocar mi, se los escribo en el pizarrón, M, y mi, sol, igual, les damos el ritmo, lo que llaman tonada, la parte rítmica, la parte visual de las notas, se las tocamos, tal vez ahí, diríamos un poco por imitación, pero una vez que se integra la melodía, y que se empieza a interpretarnos, no es lo mismo tocar, en pon, sin interpretación, que interpretándolo, es un ejemplo, ya que la tienen, ya que la conocen, ahora si la ponemos en el pentagrama, miren, lo que están tocando en el pentagrama, es esto, lo entienden mejor, porque finalmente, estamos facilitando el conocimiento, sin llegar a regalárselos, porque, a veces se nos olvida, que ellos, ellos la van a tocar, lo uno, y así consigue uno, un aprendizaje más óptimo, y que el hecho del pentagrama, no los espante, ahora, si se les explica bien, lo que es un pentagrama, no se deben de espantar tanto. Oiga, y todas las canciones, se pueden ejecutar, con cualquier instrumento? Sí, básicamente sí, pero por ejemplo, si hay una melodía para piano, que tiene armonía y melodía, armonía mano izquierda, melodía mano derecha, lo único que yo podría hacer, con un instrumento, que no es armónico, como es la mayoría, son todos los instrumentos de viento, solo voy a hacer la melodía, quien me puede hacer lo mismo, armonía y melodía, sería la guitarra, sería el órgano, el arpa, pero sí se pueden tocar, la melodía, digamos, es lo que nos llama la atención. Claro. Así es. ¿Qué otra canción trae preparada? Va a decir que, no soy pedinche de canciones, pero… ¿Cómo no? Voy a la vikina. Ah, claro. Con todo gusto. Con todo gusto. ¡Pup, pup, pup! ¡Bravo! Gracias. Sí, digamos, la vikina, sí tiene una dificultad, es de Rubén Fuentes, compositor mexicano, excelente, esa melodía se puede tocar en jazz, se puede tocar en blues, se puede tocar en ranchero, se puede tocar en trío, es muy rica, y digamos, y nos enaltece como mexicanos el derecho de que un compositor de nuestro país pueda abordar una melodía tan rica que es la vikina. Bueno, bueno, y cuando un chico llega y le dice, oiga, pero yo quiero aprender a tocarla, pero lo hace rato lo que usted estaba diciendo, pero ya, no quiero el pentagrama, no quiero nada de anotaciones. Sí se puede, se allana mucho, como le decían, bueno, es el método, se llama Suzuki, el decirle las notas, el escribírselas con letras, el darle el ritmo. Porque aparte también la flauta, no, si ponemos el dedo en, ¿cómo se llama? Sí puedo decir hoyito, puedo decir… El orificio. El orificio. En el orificio, no tienen la misma apertura, todos. No, bueno, sí, la flauta primero se empieza con la mano izquierda, es una regla, por la cuestión de los orificios y la mano derecha, el único dedo que no interviene para tocar la flauta, esta flauta, es el dedo meñique de la mano izquierda, es el único dedo, porque cada orificio tiene asignado un dedo y el otro dedo que no interviene es el índice, perdón, el pulgar de la mano derecha, pero ese es porque, está haciendo el apoyo con la flauta. Y aquí nuestra productora César López ya está viendo cuál… Maestro, bueno, también comentábamos de los chicos de bachillerato, aprenden mejor los de secundaria, de música en general, se acuerda que lo… ¿Se acuerda que lo… Sí, bueno, en secundaria, obviamente siguen en la época receptiva, ya en bachillerato, digamos, ya son jóvenes más definidos, ya prácticamente tienen el carácter hecho y ya su inquietud ya cambia, ya va en cuanto a sus gustos, hasta su forma de vestir, ya es distinta, pero también en bachillerato se pueden lograr cosas, si hubiera una clase de instrumento, por ejemplo, si en México hubiera una clase de instrumento a partir de la primaria, en todas las primarias, que se continuara en secundaria y se concluyera en el bachillerato, en la vocacional, yo es lo que yo creo, habría una sociedad más sensible y se puede continuar con el instrumento, se puede hacer, aquí el problema es… ¿Cómo? Ese sería el problema, es muy difícil. Bueno, eso sí. Camino un poquito de tema, Maestro, cuéntenos de su trío, de su grupo. Bueno, mire, está compuesto, luego somos tres, el Maestro Antonio Sánchez, es el director, un amigo mío, estudiamos juntos, a veces les cuento a mis alumnos, porque también les platico del grupo, luego íbamos a jugar juntos, a comer juntos, íbamos en el mismo salón, tomábamos las mismas clases, él es el director, él toca el bajo y la guitarra, también toca el piano y su hermano, Pedro Sánchez, es totalmente autodidacta, pero es una de las muestras más claras de lo que se puede hacer cuando uno quiere, es autodidacta, pero sabe leer notas, muy bien, excelente, y su ejecución en técnicamente, armónicamente, melódicamente, rítmicamente, es un virtuoso, en la guitarra y en la batería, somos los tres, les decía, tocamos rock and roll, tocamos jazz, tocamos un poquito de blues, es el género que nos atrae para expresarnos, musicalmente hablando. ¿Tienen composiciones originales? Tenemos por ahí algunas que debido a la cuestión del tiempo del que cada uno posee por las distintas actividades que tenemos, no hemos logrado concretar, pero sí tenemos por ahí dos o tres, ya así listas, y aparte de lo demás que tocamos, sí tenemos originales, de hecho, cada uno tiene sus ideas y las plasma ahí, en el grupo. ¿Usted qué instrumentos toca? Yo toco el teclado y el saxofón. ¿Y de las melodías que interpretan, cuál es la que más le gusta a usted? Pues mire, tenemos una de… es como un… ¿qué le diré? es un rock, más que rock, es como un jazz, se llama El Último Rodeo, es muy bonita. Y tenemos otra que ya es cantada, que es Zapatos de Antiazul, bueno, todo el mundo la conoce con Elvis Presley, pero es Ray Perkins el compositor, perdón, Carl Perkins, es el compositor original de la canción, de hecho, él también la interpreta, pero evidentemente quien le dio fama y popularidad fue Elvis Presley. ¿Y qué es tan difícil es la adaptación? Adaptarla a ustedes. No, no es muy difícil, cuando se tiene el gusto y digamos, el conocimiento de la armonía, de la melodía, no es muy difícil, es cuestión nada más de hacer el ensamble, o sea, qué es lo que va a hacer la guitarra, qué es lo que va a hacer la batería o el bajo y qué es lo que voy a hacer yo en el teclado, no es muy difícil, se lleva su tiempo en cuestión personal de decir, voy a tocar esto y lo tengo que hacer bien, pero ya el ensamble ya cuesta menos trabajo si ya hicimos lo anterior. Maestro, ya estamos sobre tiempo, pero antes de despedirnos, otra melodía. Claro, sí, con todo gusto. Gracias. 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 Maestro, para la gente, por ejemplo, que quiera decir, yo quiero aprender a tocar guitarra, quiero aprender a tocar la flauta, que se quieran contactar con usted. Ah, sí, mire, con todo gusto, bueno, le tendría que dejar mi número telefónico, o mi correo. Yo creo el correo, ¿no? Los dos, ah, correo y teléfono. Bueno, este, es que yo de, digamos, me grabo las notas, pero a veces mi correo me cuesta trabajo, es que yo soy más terrenal que virtual, la cuestión de la computadora todavía me cuesta un poquito de trabajo. Oiga, pero ya hasta los celulares traen la función de tocar piano, tocar batería. Pero, bueno, yo siempre he dicho, el celular me debe de servir para, este, comunicarme, nada más, pero, pero, este, sí, porque ahorita ya los celulares hasta, creo que traen hasta lámparas. sí. Y, bueno, son, este, son muy completos, pero mi, mi correo electrónico es Damián, así tal cual, Damián, Martz, o sea, Damián, M-A-R-T-Z, arroba, hotmail.com. Ok, para el teléfono. Y el teléfono, el celular, el de casa. Celular, casa. Usted me diga, no tengo ningún problema. Este, celular. El celular es el… o para contactarla a usted. Sí, bueno, de hecho sí, porque me la paso mucho tiempo fuera de casa. Celular. La actividad es cincuenta y cinco. Sí. Ochenta y cinco cuarenta y uno, ochenta y seis cuarenta y uno. Cincuenta y cinco cuarenta y cinco. Es cincuenta y cinco, ochenta y cinco cuarenta y uno, ochenta y seis cuarenta y uno. Bueno, para, de todos modos, ahorita están pendientes ahí en el chat. Nada más que le iba a aclarar, no, este, flauta, saxofón, teclado. Es que dijo guitarra. Ese lo cedo a mis colegas. ok, ok. Sí, lo cedo. Digo, ahora sí que hay que reconocer, por ejemplo, mis compañeros, son guitarristas, son excelentes. Yo prefiero el teclado, el saxofón y la flauta, que es muy difícil conseguir maestros, pero sí se puede. Yo de, digo, en algunas escuelas donde actualmente estoy, ya he logrado un cierto sonido con los niños, muy interesante, a base de trabajo, por supuesto, y de obviamente a base de ellos, de su respuesta positiva, de su interés. ¿Cómo los motiva? Pues fíjense que a veces me pongo a tocarles algo y se quedan un poquito sorprendidos, y cuando sin querer estamos viendo un pasaje, porque hay que verlo poco a poco, es por frases, por notas, no hay que querer hacer la melodía de principio a fin. Y ya cuando tienen un cachito de una melodía que yo les toqué y les digo, pero no se dan cuenta, ellos mismos se motivan, ah, pues ya lo estamos haciendo nosotros también. Y eso es muy importante. No espantarlos y decirles, esto que están viendo es muy difícil, esto lo hago yo porque, bueno, me gusta, porque soy el maestro. Claro. Pero se los puedo enseñar. Y es ahí. Bueno, ya después tendremos tiempo y oportunidad de que nos venga a dar un taller. Con todo gusto, estaría yo encantado. Me encanta, por ejemplo, el hecho de poder les enseñar este instrumento que le digo que es menospreciado, pero que es muy bonito. Yo alguna vez acompañé a un compañero mío en misas, tocando en misas, y yo tocaba la flauta. Esta flauta está del mismo material, no es la misma, porque ya tiene sus años, y se oía muy bonito, por ejemplo en la iglesia, la acústica que se alcanza es muy bonito. Ya espero tener la oportunidad, pero de momento, bueno, lo comprometo con su grupo, nos ponemos de acuerdo. Con todo gusto. Y ya estaremos aquí próximamente en DG Esteves. A sus órdenes. Maestro, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros, haber estado por la entrevista, por su tiempo, porque como todos andamos corriendo. No, al contrario, es un gusto. Estoy a sus órdenes y me encanta poder hablar un poquito de mi pasión. Es la música y obviamente la música y la docencia, por supuesto. Claro, claro que sí. No se despeguen, aún hay más, vean, chequen nuestra programación, en radio todavía tenemos programación, en tele hasta el día de mañana, pero bueno, en radio vamos a estar ahí todavía con ustedes. Les mando un abrazo, soy yo, Armenta, y recuerden que DG Esteve, te ve aprendiendo. Buen inicio de semana. Hasta la próxima. Aplausos. 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 técnicas, por la superación de México, México, México.